Hola chicos y muy buenas Hoy voy a hacer un vídeo que me lo habéis pedido varias veces En el pasado hice un vídeo contándoos qué es lo que llevo en mi mochila Pero bueno, hoy voy a hacer algo diferente Aparte de que os voy a mostrar todo lo que llevo en la mochila Me voy de viaje, o sea que esta noche pido un vuelo Y claro, necesitaba estar en otro sitio con otra cámara Con otra persona que me ayude a grabarlo Estoy en la casa de Miquel Román Porque claro, os quiero enseñar todo lo que llevo en la mochila Y la mitad de las cosas las tendré que usar para la grabación Así que, os voy a mostrar todo lo que llevo No solo como fotógrafo, sino cuando me voy de viaje Y creo que os va a molar porque hay algunos trucos Que muy poca gente los conoce, ¿de acuerdo? Empezamos por las cosas que no llevo en la mochila Lógicamente llevo un móvil Llevo unos cascos inalámbricos Muy cómodos Me sirven para llamadas, para escuchar música y todo lo que sea Pero bueno Eso es algo importante Es un monedero o cartera Que se pone en el brazo Es útil en cualquier tipo de viajes Creo que me costó 2 o 3 euros Lo pones así Y es muy complicado que lo pierdas o que te lo roben Lo que llevo dentro es el pasaporte Carnet de identidad Y una tarjeta de débito ¿Vale? Y luego verás que en la mochila llevo otra tarjeta de débito En una cartera Por si acaso Por si algo me roban Por si pierdo algo Porque las llevo en sitios diferentes Vamos a la mochila porque es lo que más os molaría De verdad llevo dentro todo Con lo que me voy de viaje de casi 2 semanas Entonces Voy por partes A ver La mochila es normal y corriente Lo primero que llevo es una chaqueta Esta chaqueta en un vídeo la mostré Me mola mucho Porque la puedes aplastar Y ocupa esto, el espacio Y aparte de esto Puedes estar de manga corta Con esta chaqueta A 0 grados Y no vas a tener ningún problema de temperatura Es una pasada Y prácticamente esta es La única pieza de ropa que vais a ver en mi mochila Luego os voy a explicar por qué Sigamos Algo de fruta Te lo permite en el avión Así que Bueno Llevo algo Vamos al equipo Primero llevo un Sigma 50mm 1.4 Ya le he hecho un review a este objetivo Es el mismo 1.4 Imprescindible para mi Cuando me voy No porque me voy de viaje Si no si llevo la cámara Tengo que llevar el 50mm 1.4 Por lo cual Eso por un lado A ver Luego llevo la cámara La cámara que uso actualmente Es una 5D Mark III Y la llevo así No la envuelvo en nada Sin objetivo Sin nada La llevo así Tal cual Es como llevo mi cámara Luego Claro no la envuelvo en nada Porque por todas partes Hay Fundas y cosas Que suavizan todo Llevo el Sigma 70-200 2.8 estabilizado En su funda Vale En su propia funda Para protección Y bueno Esto Hasta aquí Ha sido todo lo que llevo En el En el bolsillo más grande Luego Aquí llevo un portátil Bueno un portátil Es mi portátil Es un Toshiba Tiene un procesador i3 8 GB de RAM Bastante básico La verdad Pero bueno Es lo que uso Y lo que me sirve Un portátil normal y corriente No uso Mac Ya muchos lo saben Porque bueno Mola Pero Pero no ¿Verdad Miquel? Si Está en el Mac Vale ¿Qué más llevo aquí? Vamos al otro bolsillo Donde hay más gadgets Vamos a pensar Por cada cable Que llevo Porque Luego os lo voy a explicar Cargador de móvil Con su cable El cable del móvil Es micro USB Este es un mini USB Me sirve para descargar Fotos de la cámara Para cargar Cosas Y tal Bien Cargador Del portátil Cargador De Batería de cámara Cepillo de dientes Pendrive Donde tengo el billete de avión Aunque aquí lo tengo impreso Pero bueno Por si acaso Lo llevo siempre Una batería Un powerbank O llámalo como quieras Se llama Romus 10.400 mAh Es una pasada Tiene dos puertos Uno es más potente Que el otro Uno es Si Uno es el doble potente Que el otro Y bueno Me va muy bien Me puede cargar el móvil Unas cuantas veces Más Me puede cargar los cascos Y cualquier otra cosa Le das aquí Y carga Bueno Vamos a hacer sitio Siguiente Importante Grabadora de voz O de sonido Esto lo uso En todos mis vídeos Actualmente uso un cable De O sea Un micrófono de cable Que va a la cámara Directamente Y por eso mismo Necesitaba estar en otro sitio Con otra cámara Para poder grabarlo Porque Esta es la grabadora Tascam DR05 Que nunca le hice un review Pero es muy buena Es lo que uso En todos mis vídeos Y es una pasada Bien Si te has fijado Aparte de que El cable micro Mini USB Lo puedo usar Para descargar fotos De la cámara Lo puedo usar también Para descargar Los audios de aquí Y aparte de esto Si lo conecto A la batería Si me quiero sin pilas Aquí La batería Puede Mantener Funcionando La grabadora Y también Si no tengo la batería El portátil Puede almacenar O sea Alimentar la grabadora Para que funcione Sin pilas Es un puntazo Siempre pienso en estas cosas Como puedo aprovechar más cosas Este es el cable Para cargar Mi reloj Uso un Pebble Clásico Y bueno Llevo el cable Para cargar Llevo una cartera Y es mi cartera Y dentro de la cartera Llevo el permiso De conducir Porque en la otra Que se pone en el brazo Llevo el Carnet de identidad Entonces Aquí tengo otra documentación Que me sirve Para acreditar Mi identidad Más Otra tarjeta de débito Tarjeta sanitaria Y poco más Casi nunca Llevo dinero en efectivo Sigamos Micrófono El micrófono de corbata Que uso siempre El Sony Lo podéis El Sony ECM-CS3 Lo llevo usando Años Y años Y años Y es lo mejor Que conozco Bien Dos baterías LPS6 Más una que está Dentro de la cámara Aquí tengo otro pendrive Y Llevo Dos de estos Puedes decir ¿Por qué llevas esto, Julián? Bueno, muy simple Si tengo que llevar Algo pesado Bolsa O lo que sea Esto lo engancho A las asas De la mochila Y puedo enganchar Cualquier otra Bolsa O O casi maleta O lo que sea O otra mochila Sin ningún problema Para eso llevo siempre Estos en la mochila Y Por último En un pequeño bolsillo Tengo esta Especie de capucha Para La mochila ¿Vale? Esto se abre así Y Metes la mochila dentro Entonces Las asas están fuera Para ponértela en la espalda Pero esto cubre toda la mochila Tanto Para evitar robos Como Para proteger Todo de la lluvia ¿Vale? Y esto es Todo prácticamente Lo que llevo Ahora Si has estado muy atento Dirás Julián Algo te falta Te faltan cosas Te falta ropa Más que nada Bueno Vamos a ver Si tú Llevas solo una mochila Primero te sale gratis La mochila No pagas nada Por llevar esta mochila En el avión Segundo Entras Entras rápido Sin esperar Y sales rápido Sales primero Del avión Porque no tienes que esperar Tus maletas Tercero ¿Por qué no llevar ropa? Porque para llevar ropa Tienes que llevar una maleta Si llevas una maleta En las compañías Más low cost Que existen Te cuesta 20 euros Por viaje ¿De acuerdo? Entonces Y de vuelta Ya son 40 euros Por 40 euros Te garantizo que Mira yo vivo en España España es un país Relativamente caro Esta camiseta Me ha costado 350 del Carrefour ¿Vale? O sea Si tú vas a Estados Unidos La ropa es muchísimo Más barata Si vas a muchos países O sea La mayoría de los países Es más barato que en España Por lo cual Por lo que pagarías 40 euros De ida y vuelta Por las maletas Ahí te puedes comprar Calzoncillos Calcetines Y camisetas Para cambiar Cada día O sea Yo me voy Por una semana Una semana y media Casi dos Pero bueno Al final Me voy a quedar Una semana y media Me puedo quedar Me puedo comprar Camisetas Calzoncillos Y calcetines Para tener todos los días Y aún así Me va a salir Probablemente más barato Que lo que pagaría Por las maletas Aparte de esto No llevo el peso De las maletas Porque es O sea Imagínate llevar Otros 20 kilos Que es lo que hace La gente normalmente No es práctico Así que Estas son mis recomendaciones Más el review De mi mochila Mi mochila Por cierto Es normal y corriente Con un apartado Para el portátil Pero no tiene nada especial Simplemente es Un pelín más grande De lo estándar Pero cabe perfectamente En las medidas De equipaje de mano En los aviones Esto es súper importante Y me facilito O sea Si te has fijado Llevo solo lo necesario No llevo ningún objetivo Gran angular Llevo el 50 Y el 70-200 ¿Por qué no llevo gran angular? Porque sé lo que voy a hacer Y llevar cosas Por si acaso Lo hacemos todos Pero si lo podemos evitar Es mucho mejor O sea ¿Para qué llevarlo? Si yo sé lo que voy a hacer Sé el tipo de fotos Que voy a hacer El tipo de video Que voy a hacer ahí Y no hace falta Llevar el gran angular Porque tengo dos gran angulares Porque sé que no los voy a usar Flash Tampoco Iluminación Vamos a ver Yo me voy de viaje No me voy de viaje Que voy a hacer también trabajos Voy a hacer fotos y video Pero tampoco es para tanto Y muchas veces Te va a salir mucho más barato Hacerlo así Y alquilar O comprar cosas ahí En el sitio donde vas a estar Que llevártelo Así que Esto es prácticamente Todo lo que llevo O sea Ni siquiera Bueno En los bolsillos Tengo unos chicles Esto es todo Con lo que yo viajo Absolutamente todo Y me voy Una semana y media Y si me voy un mes Haría exactamente Lo mismo Porque no necesito más Te aconsejo A echar un vistazo A todo lo que Bueno Todas las tarjetas Que te aparecen arriba Que te muestran Que te llevan a videos Con reviews De las diferentes cositas Por si algo no conoces Excepto la grabadora Que nunca le hice un review Y planteártelo Si sueles viajar bastante Con tu cámara Pues es la mejor forma Según mi opinión Y todo te cabe En una mochila Ahora Si hace frío Y te pones la chaqueta Pues te caben Aún más cosas En la mochila Así que Este ha sido el video De hoy Nos vemos en el siguiente Chicos Y hasta la próxima Chao